¿Qué tal amigos? Hay algo que inquieta y es que el presidente de la República está diciendo imprecisiones en sus mañanas. A ver, vamos a ver. Vimos un video absolutamente grosero de corrupción, grosera, que fue entregándole dinero a los funcionarios del Senado de la República. Eso tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias de carácter legal. Sin embargo, si el presidente insiste en manejar el caso como un show cómico, mágico, legal y electoral, entonces no va a llegar a buen puerto porque le está exigiendo al fiscal independiente y al Poder Judicial Independiente que den a conocer las declaraciones del caso, que den a conocer el video y se constituyen el vocero del caso. Eso no puede ser, no es facultad del presidente. Eso puede dar paso a que la defensa de estos corruptos apele al debido proceso y la chispe y eso no se puede permitir. Luego, el presidente dijo que iba a revocar una concesión que dijo de una empresa privada del puerto de Veracruz. Y a ver, al presidente no le dicen que, primero no es privada, es pública, es una empresa pública creada en los noventas. Y en segundo lugar, hay 30 que administran los puertos de todo el país, pero al presidente no le dicen. O una de dos, sus asesores son malísimos. O dos, el presidente es muy terco y no les quiere escuchar y quiere decir lo que se le da la gana. Es el presidente. Así están las cosas y así se las estamos contando. Yo soy Ciro Di Costanzo y le espero en Zona Cero. Permítanos acompañarle para poder informarle en el noticiero de Blue Net Radio, la radio más libre que hay en este país. Si te gusta este video, compártelo. Si no te gusta, combátelo. Lo que es que aquí no tenemos otros datos. Aquí tenemos los datos. Suscríbete aquí y toca la campanita y síguenos todos los días de 6 a 10 de la mañana en la señal de Blue Net Radio. Zona Cero. Comunicación circular.